¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos de Café Brin Paranormal! Y esta ocasión les hablaré sobre la supercolisión inminente de dos agujeros negros y que podrá ser vista desde la Tierra. Supercolisión inminente de dos enormes agujeros negros. Y tenemos tecnología para sentir el zambombazo, dice 20minutos.es. Dos agujeros negros se encuentran en trayectoria de colisión y el choque tendrá lugar en los próximos tres años. A escala cósmica, tres años significa inminente. La colisión podría pasar la historia como uno de los grandes eventos astronómicos modernos. No es la primera vez que ocurre este colosal fenómeno, ni tampoco la primera que lo podemos observar. Ocurrió en 2016, pero nos pilló un poco de sorpresa. En aquella ocasión, los observatorios LIGO, por sus siglas, VIRGO y GEO 600, anunciaron la primera detección de ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos agujeros negros. Esta vez, sin embargo, expertos de todo el planeta estarán atentos observando para captar en directo el zambombazo del choque de dos agujeros negros en todo su esplendor. La singularidad de un agujero negro. Le debemos a un clérigo inglés, John Mitchell, a finales del siglo XVIII, el concepto de agujero negro como un cuerpo de una masa tal que la luz no puede escapar de él. La idea de John Mitchell quedó en la trastienda, ya que por aquel entonces empezaba a pensarse que la luz era una onda y no una partícula, así que al no tener masa, la gravedad no debía afectarle. Dos siglos más tarde, a principios del siglo XX, Albert Einstein recuperó esta teoría argumentando que la luz en unas ocasiones se comportaba como una onda y en otras como partícula, postulando la dualidad onda-partícula de la luz, que resultó ser cierta. Diez años más tarde, en 1915, el mismo Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general y demostró que la luz se veía afectada por la gravedad, curvando su trayectoria en el espacio-tiempo al pasar por las cercanías de objetos masivos. La luz realmente viaja siempre en línea recta, geodésica, pero las líneas rectas en las cercanías de un objeto masivo, como un agujero negro, no son como nosotros pensamos. No emiten luz, pero se pueden ver. Así, estamos ante una región finita del espacio cuya densidad de masa es tan elevada que genera una atracción gravitatoria de la cual no puede escapar ni siquiera la luz, viéndose atraída y cayendo sin remedio en la singularidad gravitacional. Pero, ¿cómo podemos verlos? Hay al menos dos maneras de observar agujeros negros. En primer lugar, podemos conocer el efecto que su gravedad tiene en los objetos a su alrededor. Por ejemplo, en el centro de la Vía Láctea existe un punto oscuro alrededor del cual orbitan millones de estrellas. Este punto oscuro es un agujero negro, Sagitario A. De hecho, con gran probabilidad, en el centro de la mayoría de las galaxias hay un agujero negro. Observar la materia que cae dentro. También podemos observar la materia que cae en un agujero negro. A medida que la materia se acerca, se genera lo que se llama disco de acreción, constituido por polvo y gas que gira alrededor del agujero negro y que finalmente tiende a caer en su interior. Este disco de materia se acelera tanto que la radiación que emite se encuentra en el rango de los rayos X, que podemos observar con el instrumental adecuado. En la famosa imagen del agujero negro Gargantúa, que aparece en la película Interestelar, o en la primera imagen real de un agujero negro, obtenida gracias a la colaboración de más de 200 investigadores de todo el mundo, 15 españoles, liderados por Katie Bowman, lo que se observa precisamente es el disco de acreción. Un baile que acabará en choque de titanes. Los dos agujeros negros a punto de colisionar se encuentran en la galaxia SDSS J1430 más 2303, situada a mil millones de años luz de la Tierra. Las fluctuaciones que los astrónomos han detectado en el centro de SDSS J1430 más 2303 hacen pensar que dos agujeros negros supermasivos situados en su interior colisionarán en el intervalo de los próximos tres años. La colisión realmente aconteció hace mil millones de años, pero su efecto y por lo tanto la posibilidad de observarlo no llegarán ahora a la Tierra. Así que, bueno, un evento para el cual prepararse tras la colisión de DART. Bueno, precisamente ahora nos tenemos que preparar para esta supercolisión de dos agujeros negros y como les decía al principio, bien podría verse desde la Tierra. Espero que estén muy bien, disfrutando el día, a estar atentos. Muchísimas gracias a quien está en el canal, a quien nos va llegando y será hasta el próximo video. Adiós.